Me cago en los pasitos de mierda con el caucho ¿Qué querés? La entrevista, le siento lo que dijiste, sin cámara ¿Hacés cuándo hay una cámara, Facu? ¿Cómo jugaste, Facu? Jugué bien, pero pude haber jugado mejor Contale, para que no vieron, ¿cuántas goles hiciste? Dos ¿Y lo tuviste en posibilidad de hacer más? Sí ¿La culpa ya la tuve? Yo ¿Vos solo? Sí ¿Y el arquero no tiene mérito? También ¿Listo? ¿Las piernas? Facu, ¿qué te pasó? ¿En dónde? En la cara, devuelvele al choto No De tu compañero, Facu, a quien deja está No me nombre a mí, porque no vale Compañero a Joey No, no, no Casio Al 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 Roto Y bueno ¿Qué le sobra, Fuebe Potrero? ¿Qué le sobra? Sí ¿Qué? Manega ¿Qué le sobra? ¿Qué le sobra? Sí ¿Eso? Sí, no, ¿qué le sobra? Ah, no, no sé qué le sobra Ah, ¿qué le sobra? Maniga ¿Qué le sobra, Fuebe Potrero? Manega ¿El Facu le sobra? ¿Eso muchacho? Esto le sobra, mirá ¿Le sobra huevo? Sí, sí Ah, la mierda Ah, mirá Acá, Fuebe Potrero Mirá cómo quedó Ah, ah, mirá Este es para fotos No sé si Pero transcription Día, es paraintegrar Tiene, es para fotos Y bien ¿Qué le sobra? Si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Qué opinas sobre el jugador 10? ¿Qué opinas sobre el 10? Tiene mucha técnica, mucha táctica. Sí. No se tiene que ir. Mirá, mirá. Bueno. Listo, está bien. Te dejamos. Acá pasamos con el rano. Que siempre es la misma camiseta se pone. ¿Qué es la Racing Club? ¿Cómo la ves? La mejor. La Racing Club. La mejor. Ahí hay guerra. Me parece que ni que no lo estés que jugar juntos. Paso con el 10. El 10 de verdad. Hola Capo. Hoy hacemos una entrevista temprano. Así apuramos los trámites. Sí, sí. ¿Hoy salís la figura? ¿Hoy ganás otra vez? ¿Hoy viene el Vanega? Sí. Hoy el Vanega figura. Hoy el Vanega figura. ¿Ya es figura por hablar? No sé. Yo le tengo fe. Particularmente yo le tengo fe. Y el Tincho. Ojo con el Tincho que también. Anda afiladísimo. ¿Vos decís la dupla del momento? Estoy peloteando con él desde las 4 y media. Está afiladísimo. La dupla del momento. La dupla del momento. ¿Hoy figura de Pogueseret? Hoy figura de Pogueseret. Me voy otra vez. Me voy con... Hola Capo. ¿Hoy salís la figura? Me dijeron que están muy afilados. No, no. Como dijo el Pogueseret. La figura del equipo. Ahí vemos el gol que le metieron a Leo. ¿Le va a atajar para nosotros? ¿Eh? ¿Le va a atajar para nosotros? Ah, no sé. Vos siempre querés los arqueros. Y nada. Para mí va la figura de Vanega. Te va a cagar a patada. ¿Eh? Vanega. Y bueno. Yo después voy a contar algo sobre Vanega. Pero en otro momento. Cuando me toque hablar a mí. ¿Crees que te filme y va a hablar? Sí, sí, sí. Pero después que venga él. Después que venga él. Quiero escuchar primero sus palabras. A mí me parece que va a estar rústico con Varma. No, no, no. No sé qué le pasa. Lo calentaron mucho antes de jugarlo al partido. No sé, no sé. Yo no lo calenté. Lo calentó él solo. Bueno. Me voy con el Mati que está estirando. Justamente. No calentó él. No calentó él. No calentó él. Una vez que va a salir parado. Vos lo querés irme a ser acostado. Bueno, dale. ¿Cómo te va Mati? ¿Hoy salió a figurar otra vez? Bien. No, no, no. Hoy le tengo fe al que va a ser mi arquero. Hoy falta tu compañero el Cheto. Hoy falta el Cheto. Lo voy a extrañar mucho. Pero bueno. Vamos a ver si le podemos dedicar algunos goles. Viste. Fue a ver la defensa y parece que le fue bastante flojito. Los chicos dicen que Vanega es la figura. ¿Vos creés eso? No, no, no. El Vanega es como dice la tapita. Un mediocampista fanfarrón. No creo que salga figura nunca. Porque es un tipo que solo amenaza por Facebook. Así que no creo que salga la figura del equipo. Perro, Clara. ¿No morde? Exactamente. Bueno, aclaración en el Mati. Le tengo mucha fe a Leo. Eso sí, eh. Ah, bueno, bueno. Me gusta esa. Valencia sangrantes. Vamos, bueno. Te estoy tirando, por favor. Mirenlo, la figura, el 10. Está estirando. Mirá, mirá la cara, mirá. Hola, Kofa. ¿Cómo andás? Bien. ¿Sabes la figura hoy? Eh, no sé. Hoy se habla mucho del tema Vanega. Dicen varios que es la figura. Otros dicen que no. Que es solamente un fanfarrón. ¿Qué opinás vos esto? Segunda opción. ¿Es un fanfarrón? Exactamente. O sea, si hoy lo demuestra en la cancha, todo lo que dice... ¿Hacés más de los goles hoy? Me callo. ¿Hacés más de los goles? No sé. ¿No? Medina sin gel, así que no sé. Ah, Medina sin gel, ojo. Frase de tapa del diario Olé. Ahora que vamos para allá. Andá, Saru. Bien, vos. El pie de 38. El pie de Berizo. ¿Cómo te ve sin el aceite de esmeralda? No, le vamos a aportar experiencia. Le vamos a aportar tiempo al equipo. Vi que se están barreando por internet, a ver quién es la figura. Hoy le voy a mostrar quién es la figura. Opa. Ahora, la pregunta... Hoy está bien oye si el Facu se va, como es contante hoy. ¿Vanega es un fanfarrón? Vanega no puede jugar. Vanega no puede jugar. ¿Vanega no puede jugar? Pero hace dilapidante. Viste las últimas actuaciones y en la puntuación de Olé no puede jugar. ¿Vos decís que busca hacer su fama mediante puterío? Tal cual. Lo acaban de liquidar. Lo acaban de liquidar. Así que... Ahora vamos a pasar con Leito. Ahí está Leito. Vemos sus manos coloradas. ¿Vamos a usar la figura hoy? No. Hoy Mati te tiró como figura. ¿Puede ser? Te volvió... Te tiró un centro porque siempre lo elegís a él. Mirá. ¿Vanega es un fanfarrón? Sí. Sí, dilapidante señores. Perdón. ¿Sobre quién estabas hablando? A vos. No, no, no. ¿Te trajiste con esa camiseta? No, no, no. ¿Te trajiste con esa camiseta como para decir? Llegame y apuntame dijiste. Yo quiero saber a quién le llamaste el comisario. ¿Ahí? ¿No el comisario? ¿Eh? ¿Al melico ese? Mirá loco, eh. Loco, aguántalo. Aguanta el barrio, papá. Eh. Gil. Logi. Vení, vení, rati. Levantame ahora. Loco. Te han acusado... De los nueve jugadores... De los ocho, ya no me cuento. De los ocho jugadores que hablaron, dos solamente te pudieron defender y los otros restantes te trataron de fanfarrón. ¿Con qué tenés que responder a eso? Se mueren de la envidia los pobres tipos. Son así. Mirá lo que son, mirá. Ese seguro. Ese pichón de heladera seguro que me barrió. No sé, uno, uno... Se sintió tocado, se sintió tocado. Parece, viste el de la publicidad? Sabés que ayer lo estaba, me lo recordaba. ¿Viste la publicidad esa de la Pachamama? Que le van a presentar las dos B. ¿No viste la publicidad? Ah, y vos elegís la B larga. Ahí está uno, vos. Y el otro sos vos. Ah, claro. El otro sos vos. Sí, obvio, mi apellido. Por ahí me cambio y... Tengo polémica con... Te hago la única pregunta que me queda, porque si no viste mucha cámara para vos y te agranda. Eh... Vos hablás de aquel como que te nombró, ya te sentiste perseguido. ¿Por qué sabés quiénes son tus extractores? Sí, porque son tus pichones. ¿Son todos pichones? Son tus pichones, sí, sí. Mira, ya hay un pichón. Sí. Y estoy seguro que me defendieron acá los muchachos de blanco. Ajá. Los rebanco, los dos. Es cierto que te despienden porque te pusiste su camiseta. Es cierto que vendiste su alma al... No sé, pero sabés que la... La sentí. No sé por qué, pero la sentí. ¿A dónde la sentiste? ¿A dónde y cuán profundo la sentiste? A la camiseta la sentí bastante, la transpiré. Ah, ¿eh? La sentí del corazón a la camiseta. Sí, sí, porque la de River es un poco fría. Encima que te tengo ganas de pegar patada, me venís con esa camiseta que es peor todavía. No, no entiendo. No voy a dar... Hola, Gapo. No, yo esta vez me toca estar del otro lado de la cámara. Porque, mirá, él viene a robar cámara. Yo te cuento. No, pobrecito, ni escudo tiene eso. Mirá lo que es eso. Yo te cuento. La verdad que pega. ¿Eh? No. Esta gente que se quiere vivir del momento, ¿no es cierto? Quiere vivir del momento. La gente que no puede demostrar con su juego. Gente como él. O históricos como el Mati. O el Leo. Y no pueden... Lo demuestran con historia o con el juego. Este pibe entró hace poquito. Y metiéndole bardo. Metiéndole bardo. Armando polémica. Quiere figurarnos, ¿cierto? Estos pibes son los que después se van al descenso de los típicos baldoceros. Los típicos baldoceros que no terminan llegando a nada. Ejemplo. Ejemplo. No sé. Ejemplo. Tuiti Carrario. Tijer. ¿Viste? Y ahora pasamos al otro. El último. El último y arrancamos. ¿Cómo te sentís? Bien, bien. Juego no va. La pregunta del futbol potreo de hoy. Vanega es un fanfarrón o juega de verdad en serio. Juega bien. Yo creo que oculta. Oculta su... ¿Oculta su homosexualidad? No, no, no. Oculta su fútbol. Oculta su fútbol. Cuando quiere juega y cuando no quiere no juega. ¿Es la figura hoy o quién? Puede ser. Ahora tengo una crítica contra los editores de la etapa doble. Ajá. Porque siempre ponen a los que hacen goles. Son muy elitistas y exitistas. Siempre ponen a los que hacen goles. Y a los que no saludan. A ustedes le digo. A ustedes le digo. A ustedes le digo. A ustedes le digo. Me parece que sí. Ahí coincido con Vanega. Ahora una cosa. Que no saludan, no. Lo que pasa es que la vez que me he ido sin saludar es porque está jugando en gimnasia. Y siempre, cada vez que llego, pierde. Así que me parece que me voy a quedar. Me parece que me voy a quedar, dijo. Yo que... Yo que... Yo que... Yo que simpatizá por gimnasia. ¿Puede haber un duelo con Vanega que es de la B? ¿O es Flor de la B? No, no. No, no. Me niego a contestar. Bueno. Listo. Muchas gracias.